Bienvenido o bienvenida a este MOOC denominado Enseñar y Evaluar la competencia digital. Mi nombre es Manuel Areá y... Mi nombre es Belén San Nicolás y a continuación les vamos a mostrar cuáles son las principales características de este MOOC. Les dejo con Manuel. ¿Por qué un curso MOOC sobre la competencia digital? Pues la razón es relativamente sencilla, simplemente porque la tecnología digital está en todas partes, es omnipresente. Pensemos que en estos momentos, en el contexto escolar, por una parte están los libros, pero por otra parte también están presentes los ordenadores, la wifi, la internet, las computadoras, en definitiva. El gran problema es que no sabemos muy bien cómo formar a la ciudadanía futura de esta sociedad llamada digital. En distintos países, por distintos organismos como la OCDE, la UNESCO, la Unión Europea, se están publicando distintos documentos que nos dicen cómo enseñar y trabajar en torno a la tecnología digital y, en particular, a la competencia formativa de los futuros ciudadanos. En el contexto español, tenemos en estos momentos un documento que está elaborado por el INTEF, donde establece, de algún modo, un marco general para que los profesores puedan diseñar, desarrollar y evaluar esta competencia. En definitiva, y este es, digamos, el argumento para animarte a participar en este curso MOOC, eres un profesor que está ya trabajando la competencia digital, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo están haciéndolo otros compañeros tuyos? ¿En qué medida podrías intercambiar y compartir información con tus colegas? Para explicarte un poquito más las características de MOOC, le voy a dar la palabra a mi compañera Belén. Hola otra vez. A continuación, vamos a ver cuáles son los principales objetivos de este MOOC. En primer lugar, reflexionaremos sobre la relevancia de la competencia digital en el siglo XXI. En segundo lugar, conoceremos cuáles son las principales características de la competencia digital y su marco de referencia. También planificaremos actividades que nos permitan desarrollar la competencia digital en el aula. Y en último lugar, tendremos la posibilidad de intercambiar y analizar la competencia digital. Entre los contenidos principales que veremos en este MOOC, se encuentran cómo ser ciudadano en la sociedad del siglo XXI, ¿Qué es la competencia digital? En tercer lugar, cómo enseñar la competencia digital en el aula. Aplicaciones y recursos que nos permitan desarrollar la competencia digital a través de actividades. Y en último lugar, cómo evaluar la competencia digital y generar recursos para esa evaluación. El proceso y la metodología de trabajo en este MOOC seguirán los siguientes pasos. En primer lugar, dispondrás de los vídeos de contenido que te permitirán trabajar el contenido de este MOOC. Además, te propondremos una serie de retos y actividades que te permitirán profundizar en esos contenidos. Te pediremos que desarrolles un blog que nos servirá a modo de portafolio, donde podrás mostrar las evidencias de tu aprendizaje y que estará asociado a las actividades de este MOOC. Y en último lugar, dispondrás de un hashtag para participar en redes sociales que nos permitirá compartir todo el contenido y recursos que hayas desarrollado. Recuerda que el hashtag que utilizaremos será Cdigital Inter. A continuación, veremos las principales plataformas donde vamos a desarrollar las actividades de este MOOC. En primer lugar, tenemos la plataforma MOOC.educaLab.es, donde desarrollaremos todas las actividades del MOOC y además contarás con los materiales y con los vídeos de presentación de cada uno de los contenidos de las unidades del MOOC. En segundo lugar, dispondrás del blog y las redes sociales, donde además de publicar las actividades que desarrolles, tendremos la posibilidad de intercambiar las actividades con el resto de compañeros del MOOC. Y en último lugar, utilizaremos otras plataformas que nos servirán de complemento para desarrollar algunas de las actividades que te proponemos. Si eres docente de educación primaria o secundaria, este MOOC te resultará altamente interesante, ya que te permitirá de algún modo mejorar tu práctica educativa con las tecnologías, desarrollando la competencia digital en tus estudiantes. ¿Te animamos a participar? Solo tienes que matricularte en este MOOC en la plataforma MOOC.educaLab.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!